¿Qué es la aprobación del orden del día? En la mayoría, a mí me hubiera gustado analizarlo con mayor detalle, este asunto que está a consideración del Pleno. ¿Qué es, les aseguro que muchos de los que se encuentran en los pasillos platicando, ni siquiera saben de lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que está planteando la mesa directiva? Que de manera extraordinaria, sin estar en el orden del día, aprobemos el formato para la obtención de firmas que refiere el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular. Este formato podría ser utilizado, por eso la importancia, para la próxima elección, para que en la elección federal se consulte a la población sobre temas como los recursos energéticos o recursos naturales propiedad de la nación o temas relevantes para los ciudadanos. Y para que estos, mediante la consulta popular, decidan. Nosotros hemos afirmado nuestras consideraciones en la Ley Federal de Consulta Pública y las reiteramos. Sin embargo, la aprobación del formato para la obtención de firmas, nos parece que es un intento correcto, es un intento positivo. Este formato ha sido presentado por otros actores políticos en el Senado de la República, como lo hizo hace unos días Andrés Manuel López Obrador, y también lo hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, junto con algunos compañeros del PRD en distintas partes y en distintas vías. Lo que a mí me preocupa es que, siendo este un formato que, si se aprueba, puede ser legal, formal y constitucionalmente válido, pero es un formato inviable para un ciudadano común y corriente, habitante de alguna comunidad en el país. Si ustedes revisan el formato, es un formato que quizás se requiera un curso inductivo antes de llenarlo. Es un formato que ya aprobó el INE y que lo remite a la Cámara para decir que contiene los elementos que en el artículo 15 señala la ley referida. ¿Qué dice el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Pública? Dice que para la obtención de firmas que se podrá hacer a través de las cámaras del Congreso, previa consulta al INE lo que ya se hizo, lo que ya se hizo y que deberán cumplir una serie de requisitos que, por lo menos, serán. El tema de trascendencia nacional planteado, la propuesta de pregunta, el número de folio de cada hoja, el nombre y firma, la clave del lector o el número identificador al reverso de la credencial del lector derivada del reconocimiento óptico de caracteres, OCR de la credencial para votar con fotografía vigente, la fecha de la expedición. Y dice la ley que si las firmas que se presentan en el formato y que son diversas al formato o el formato es diverso, entonces no serán admitidas a trámite. Pero de una rápida lectura les puedo señalar que el formato contiene más elementos que los que la ley aprobó o que la ley contiene por voluntad del legislativo. Miren ustedes, en el formato, en la página primera, donde establecen estos tipos de requisitos, en el número 3 dice registre la clave del lector y el número OCR. Y en la ley, en la ley dice que debe de ser la clave del lector o o el número OCR. Es decir, es opcional y aquí lo establecen de manera sumada. es decir, uno y otro requisito deben de ser contenidos en el formato. Y la ley dice que uno u otro requisito, por lo que el formato va más allá de la ley aprobada por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, con nuestras observaciones. Esto fue de una rápida lectura, por eso es que me preocupa que sigamos votando al vapor este tipo de elementos fundamentales para la vida democrática del país. Yo les aseguro que nadie o un gran porcentaje ha leído, no nadie, algunos sí lo habrán hecho, pero la mayoría de los diputados y diputadas no saben que estamos votando, no saben el contenido y no lo saben porque apenas hace cinco minutos lo están sometiendo a la consideración del pleno. A mí me acaba de llegar hace tres minutos y de esta rápida lectura vi que contiene elementos más allá de la ley federal de consulta pública. Es, y puede ser si lo votan ustedes, formalmente válido, inviable en la práctica de los hechos. Por su atención, muchas gracias. Gracias.